Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Es cierto que ya existe una vacuna contra la COVID-19 para animales, para animales no humanos. Luego que distintos países hayan reportado algunos casos de COVID-19 en gatos, perros, gorilas y bisones, ha surgido la inquietud sobre si es necesario o no vacunarlo. El pasado 30 de abril, Rusia anunció el primer lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 para animales no humanos, denominada Carnivac-CoV. El desarrollo de la inmunización estuvo a cargo del Centro Federal de Sanidad Animal de Rusia y se realizaron pruebas en perros, gatos, zorros y bisones. El primer lote, producido con 17.000 dosis, fue enviado a varias ciudades rusas y el gobierno de Vladimir Putin anunció que pronto podrá comercializar esta vacuna también en otros países. Sin embargo, personas expertas en salud animal como la Asociación Mundial de Personas Veterinarias de Pequeños Animales han alertado sobre la necesidad de más información y de estudios sobre esta vacuna antes de usarla. Señalan que la mejor manera de protegerlos es la inmunización a los humanos, que comúnmente son el origen del contagio. Así que estaremos atentos a la información que se genere sobre esto. Mientras tanto, tú ya sabes qué hacer. Protege a tus perrijos y gatijos limitando su interacción con otras personas fuera del hogar y aislándolos ante el contacto con una persona con COVID. Mientras tanto, continúa previendo contagios con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila espacios cerrados. Si sales y vas a estar en un espacio cerrado también o con muchas personas, pues sigue usando un cubrebocas porque la pandemia no se acaba hasta que se acabe.